... ...era la primera vez, desde hacía más de 40 años... ...que se celebraban unas elecciones generales libres y democráticas... ...15 de junio de 1977... ...arranca la democracia recuperada tras 38 años de dictadura... ...España vivía un ambiente de euforia ante el esperado cambio... ...ahí estaban las primeras votaciones generales... ...al vez del 15 de junio... ...la asistencia fue enorme... ...atrás quedaban meses de incertidumbre y miedo... ...había sectores ultraconservadores... ...que entre otras cosas habían asesinado a los abogados de Atocha... ...y entonces pues la gente tenía miedo... ...había muy... una ilusión desbordante de que aquello iba a cambiar... ...y efectivamente así sucedió... ...para los abogados y sobre todo para los abogados que acabábamos de terminar la carrera... ...la posibilidad de colaborar... ...de alguna manera... ...a hacer eso que iba a decir la Constitución, ¿verdad?... ...y que lo del Estado Social y Democrático de Derecho... ...era una especie de aguijón. De estas elecciones salió elegido el Parlamento que redactó la Constitución de 1978... ...ratificada por los españoles... ...entre otros derechos incluye el derecho a la justicia gratuita... ...y por primera vez incorpora como mandato constitucional... ...la asistencia letrada al detenido. Fue todo un avance en el terreno de los derechos civiles de los españoles... ...y por supuesto de lo que es la igualdad de los españoles ante la ley. Solo puede predicarse si todo el mundo tiene acceso a la justicia... ...y el acceso a la justicia pasa porque los que no tienen recursos... ...pueden acceder a ella sin pagar tasas, sin pagar peritajes... ...y sin pagar abogado y procurador. ¿Y la vida de abogado en el turno de oficio en esa época? Había sobre todo una faceta que era yo creo que la más dura... ...asistencia letrada al detenido. Ir a la comisaría, ir a la Guardia Civil... ...había malas posturas, por decirlo de alguna manera... ...a las que nos teníamos que enfrentar los abogados... ...y que en algunas ocasiones saltaban chispas. Claro, pero es que también era súper novato, ¿no? Porque te metías directamente después de la carrera. Claro, claro, es que aquello era novato para todos. Para los funcionarios de policía que estaba cumpliendo discusión... ...que naturalmente estaban en su puesto... ...y ellos consideraban que eran los reyes del mambo... ...y luego estaba el abogado que llegaba... ...que además con muchas pretensiones también el abogado, ¿eh? Sí, todos muy subidos. Todos muy subidos de tono porque estábamos una democracia, ¿verdad? Entonces aquí se va a hacer... Las guardias, cuando yo comencé en el año 83... ...se hacían en Plaza Castilla... ...si no lo creo mal, en la quinta planta... ...y era un salón que estaba habilitado... ...bueno, pues donde tú tenías que esperar a que te llamaran... ...incluso se jugaban partidas de cartas... ...en la espera que teníamos los abogados allí. Y hacíamos tres turnos básicamente... ...que eran de 8 a 4, de 4 a 10... ...y luego había un turno de noche... ...y entonces íbamos allí... ...y había un funcionario del colegio... ...hay que ir a la comisaría de... ...que vamos allí 10, 15, 20... ...no recuerdo exactamente cuántos éramos. Las guardias ahora son distintas porque son de 24 horas... ...y puedes estar haciendo otras cosas... ...eh, porque tienes que estar disponible... ...pero no necesariamente in sitio. Los colegios de abogados... ...están obligados por ley a organizar el servicio de justicia gratuita. Al turno de oficio... ...están adscritos 5.300 letrados. Yo no tuve la ocasión de trabajar en un despacho... ...en un despacho grande, en un despacho importante... ...y me pareció una buena oportunidad para empezar a ejercer. Y para mí, el turno de oficio fue la escuela de práctica jurídica... ...que no tuve de otra manera. Y hoy en día soy abogado después de 30 años casi... ...precisamente porque me incorporé al turno de oficio en aquella época. Había que pensar también que tenías que... ...habías hecho la carrera pues con el fin de ejercer la abogacía... ...y de ganar dinero... ...pero había otra faceta... ...y era la faceta de darte un poco al prójimo. Desde pequeñita mi padre me ha estado pues metiendo en las cosas... ...cuando volvíamos de vacaciones... ...y mi padre hacía un tour por las cárceles donde tenía presos en plan clientes... ...y entonces iba parando, los iba bien... ...luego me llevaba algún juicio cuando no podía dejarme con nadie... ...entonces yo siempre al final lo he visto. Para inscribirse en el turno de oficio hay que cumplir unos requisitos. Nada más acabar, vine a colegiarme... ...y lo primero que pregunté fue... ...bueno y ahora, una vez colegiada, ¿dónde me meto en el turno de oficio? Y me dijeron que no, que eso ya no era así... ...que tenías que hacer un curso previo... ...tenías que tener tres años y esperé los tres años. Además hay nuevos turnos, penal, civil, social, violencia de género... ...y 45 subtipos. Pues seamos abogados como muy generalistas, hacíamos de todo. Me di de alta en aquella época en civil y en penal... ...que si no recuerdo mal eran los turnos que... ...los turnos tipo que existían en aquel momento. En enero el colegio ha incorporado los tres últimos de protección a las víctimas... ...turnos pioneros en nuestro país y con una alta especialización. La gran olvidada, hasta ahora, del derecho penal era la víctima. Me parece fantástico, me parece fenomenal... ...que exista este turno específico de protección a las víctimas... ...y además tengo el honor de ser una de las personas... ...encargadas de la formación de este turno. El objetivo del servicio es ofrecer justicia gratuita de calidad... ...por eso se cuida mucho la formación de los abogados. Y entonces los cambios que se iban produciendo como consecuencia... ...de la entrada de la Constitución y todo eso... ...pues evidentemente se iban modificando muchas leyes... ...que habían quedado obsoletas, inconstitucionales... ...cada día nos encontrábamos leyes nuevas... ...que evidentemente nos suponía un esfuerzo. Tendemos cada vez más a la especialización... ...porque las propias materias, la propia vida... ...es cada vez más compleja, más complicada... ...y exige esta especialización y eso es positivo... ...tanto para el justiciable como para el propio abogado. Se presta asistencia 24 horas al día... ...365 días al año. Cada día se reciben 700 llamadas... ...y 90 letrados están disponibles en cada guardia. Fui a prestar una asistencia a una comisaría... ...la comisaría de Arguelles... ...y bueno pues el cliente se acogía su derecho a no declarar... ...y estaba sentado a mi lado... ...y cuando entra otro policía... ...ya en la sala donde se había celebrado la declaración... ...pues me dice el segundo policía, dice... ...por favor letrados revise usted sus pertenencias... ...y yo dije, hago así... ...y vi que evidentemente en un chaquetón que llevaba... ...me faltaba el móvil... ...bueno pues me lo había sustraído mi propio cliente... ...entonces bueno pues es una situación un tanto chocante. Una labor que en 2016 se ha reflejado en cerca de 79.000 asistencias. En una guardia de 24 horas pues te puede entrar... ...ahora entran por ejemplo usurpaciones... ...te entran delitos contra la salud pública... ...hurtos, robos, lesiones también... ...son digamos los delitos estrella. La asistencia jurídica gratuita es un servicio público... ...que garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad... ...a quienes carecen de recursos económicos. He sido víctima de una estafa de alquiler... ...por lo cual el banco me demandaba a mí como una persona de Ocupa. Cuando me llegó la demanda pues fui a los juzgados... ...y solicité un abogado de oficio... ...para que me asustiera... ...si no hubiera tenido abogado de oficio... ...pues no hubiera podido pagarme uno particular... ...porque ahora mismo yo estoy en el paro... ...no puedo costearme ni yo ni mi esposo... ...al ser familia numerosa... ...entonces no hubiera podido pagarme un abogado... ...me hubiera presentado en el juicio sin abogado prácticamente. Pueden solicitarla en juzgados, en el colegio... ...y en los 25 puntos del servicio de orientación jurídica. Sí, es para saber qué puedo hacer, para solicitar abogado de oficio... ...para contestar una demanda que me ha puesto mi ex marido... ...para el pago de pensiones de alimentos. ¿Una demanda de modificación de medidas? De modificación de medidas, sí. ¿Lo importante es que presentes la documentación? Pues yo creo que cada vez más, cada vez más. Hay que tener en cuenta que el turno que yo conozco... ...que es el de familia... ...ahí quizá es uno de los turnos donde más designaciones hay... ...quizá pues porque hay multiplicidad de asuntos. El divorcio se tiene que obtener por sentencia... ...la separación exactamente igual... ...solamente se puede obtener acudiendo a los tribunales... ...pues creo que es muy importante que puedan disponer... ...porque si no, no tendrían... ...esto sí que les generaría una auténtica indefensión... ...muchas personas no podrían solicitar el divorcio... ...si no se les facilitara un abogado de oficio. El año pasado, tramitamos más de 122.000 designaciones... ...de letrado de oficio, un 9% más que en 2015. Me llegó por el correo electrónico la designación... ...y nada más llegando a la designación... ...me venía ya el número del teléfono del cliente... ...y nada más eso, ya llamé por teléfono. No me lo cogió, entonces al final... ...cuando me escribió por el WhatsApp, pues nada, encantada... ...yo soy tu abogada, en cuanto puedas llámame... ...estaba encantadísima la verdad... ...y pues era el primer cliente que yo en verdad recibía... ...para mí, yo sola, porque normalmente siempre... ...pues o tengo a mi padre o en mi despacho tenga más gente... ...esta vez no, yo quería que fuera solo mío... ...que para eso me lo habían designado... ...y yo me metí en el turno para tener a mis clientes. Desde el momento que tú recibes una designación... ...evidentemente no puedes, no puedes renunciar... ...estás obligado a llevar el tema. No puedes alegar objeción de conciencia... ...pero yo voy más allá... ...yo entiendo que no es que no podamos, es que no debemos... ...quiero decir, este tema no lo llevo porque no me gusta... ...este tema no lo llevo porque... ...atenta a mi moral o atenta a mi forma de... ...quiero, somos abogados... ...evidentemente si tú como profesional, si tu criterio profesional... ...en base a tu criterio profesional entiendes que no es sostenible... ...pues debes presentar un escrito en la Comisión de Asistencia Jurídica... ...gratuita diciendo que entiendes que es insostenible la pretensión. Al revisar las actuaciones me doy cuenta... ...que era alguien que había intentado colar un cheque... ...con una falsificación de la firma... ...y esa firma falsificada era de un primo mío... ...entonces claro, ante esa situación... ...pues le tuve que comunicar al colegio... ...bueno, que no me encontraba en la mejor disposición... ...para ejercitar la defensa de esa persona... ...y el colegio me eximió de realizar esa defensa. Siete de cada diez expedientes son ya electrónicos... ...lo que nos permite ser más ágiles y rápidos en su tramitación... ...además de incorporar las últimas tecnologías. Los abogados perciben una retribución media por expediente... ...de 135 euros. Creo que se ha avanzado porque cuando ejercí en el año 83... ...era mínimo, luego hubo una buena subida hace ya años... ...y luego hemos sufrido un recorte de un 20%... ...que poco a poco lo vamos a ir recuperando... ...pero son honorarios claramente insuficientes... ...para el trabajo que se hace... ...y para la intensidad con que se hace. La ley de justicia gratuita dice que el letrado del turno de oficio... ...recibirá una retribución digna por su servicio... ...y eso evidentemente está muy lejos de él. Está luchando el colegio ahora por restablecer esa situación... ...y bueno, se está trabajando en ello. Comprendo que en la época en la que estamos... ...hablar de que hay que duplicar o triplicar... ...la remuneración de los letrados del turno de oficio... ...es casi hablar de una utopía... ...pero no cabe duda de que en el horizonte de cualquier gobierno... ...debe estar el retribuir de forma más digna... ...la defensa que afectan los abogados en el turno de oficio... ...que yo creo que ahora está muy, muy insuficientemente retribuida. Un trabajo que reconocen los jueces... ...ante los que tenemos que hacer nuestra defensa de parte. Los jueces creo que en general nos tratan de forma correcta... ...hay jueces que son una auténtica maravilla... ...que se lo tienes que decir... ...yo en particular cuando salgo y un juez me trata muy bien... ...pues se lo digo, le doy la enhorabuena señoría... ...por qué, pues mire, por el trato hacia la defensa. Los jueces miramos al turno de oficio con cariño... ...hemos visto una entrega, una dedicación, un esfuerzo... ...no recompensado económicamente... ...con lo cual tiene más valor todavía. En muchas ocasiones terminamos un juicio... ...y comentamos en el momento en el momento en el momento... ...que bien ha estado el letrado, tal, bueno, no sé qué... ...pues ahora era el turno de oficio, joder, pues qué bien. Y que agradecen los justiciables. Pues a veces recibes su agradecimiento, a veces no. A veces ganas el tema y no recibes ni las miserables gracias. Y a veces valoran tu trabajo aunque lo hayas perdido. Porque esto, los operadores jurídicos son varios... ...y no depende de nosotros siempre. Ha sido una buena defensa, ellos han presentado... ...todas las pruebas necesarias, entonces... ...me han absuelto, aunque el banco ha vuelto a recurrir... ...pero lo tenemos ganado. Han estado muy pendientes, me han estado llamando... ...me han estado preguntando, me han informado muy bien... ...de las cosas que tenía en contra, a favor, todas las cosas... ...y la verdad que muy amable, muy buena la atención. A mí me alegra mucho ver que hay abogados, incluso afamados... ...que siguen en el turno de oficio, porque lo consideran... ...un deber ético profesional. Hacen un esfuerzo muy grande para llevarlo con toda la dignidad... ...y con, bueno, pues con toda su profesionalidad... ...entonces yo les felicitaría por el trabajo que hacen. O te permite, o me permite a mí por lo menos... ...mantenerme vivo, mantenerme en el ejercicio de la profesión. Pienso estar en el turno, pues si puedo, toda mi carrera... ...porque no es lo mismo ahora que acabo de entrar... ...que dentro de unos años que, oye, yo ya voy a controlar todo... ...no voy a saber... ...y... 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 Gracias.